Desesperada Tímida y fría Noche de mayo Desconsolada Flor que en mis manos Se ha marchitado Luz del ocaso Te desvaneces Sin el abrazo recién salido De mi regazo Triste y vacío Tiempo de amarnos Desesperada Clara y oscura La verdad no es de alco Húmeda hoguera Para abrigarnos Quien lo creyera Paso tan lento Tierno misterio Dolor tan ciego Nube de miedo Fallido intento Palabra muda Silencio Tierno Faro perdido Faro perdido Que no señala A ningún sentido Tierra que a nadie Se ha prometido Amor que no ama Pero está vivo Pero está vivo Tierno no es de alco Pero está vivo Tierno no se ha merecido Le doce En la esperanza El amor Clara y oscura, la verdad no es teal Húmeda hoguera, para abrigarnos Quien lo creyera Paso tan lento, tierno misterio Dolor tan ciego, nube de miedo Fallido intento, palabra muda Silencio eterno Faro perdido, que no señala a ningún sentido Tierra que a nadie se ha prometido Amor que no ama, pero está vivo Amor que no se ha prometido Amor que no se ha prometido Gracias.